¿Qué pasaría si realmente sí existiese Godzilla? Gente recuerden que si quieren apoyar con un like y una suscripción se les agradece demasiado. Bien, supongamos que por ahora y gracias nosotros no conocemos a Godzilla pero este llega realmente a nuestro mundo. Y algo que sé muy pero muy bien es que como toda criatura gigante y monstruosa, le van a volar bala independientemente en el país en el que esté. Sabemos que esto realmente jamás le haría el mínimo daño a Godzilla, ni siquiera a los misiles, tanques o hasta bombas nucleares. Haciendo que Godzilla muy probablemente nos ataque viéndonos como seres que alteramos el orden natural. Y aquí no hay ningún Serizawa que nos ayude. No está la tecnología de las películas, no está el armamento de las películas, no hay experiencia sabiendo lo que realmente es un titán, realmente no habría nada. Simplemente sería esperar a que ese se calme y que ya no nos vea como seres que alteramos el orden natural. Y todos aquí sabemos muy bien que si Godzilla se lo propone podría destruir a toda la humanidad en una semana. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Los estaré leyendo.